Estafadores, los criminales más retorcidos. Son encantadores, fríos, calculadores y traicioneros, y devastan vidas, sin dejar de ser un completo enigma. Estamos a punto de explorar el misterioso mundo de estos maestros del crimen. Le ofreceremos una visión sin precedentes del funcionamiento de las complejas mentes de algunos de los estafadores más astutos del mundo. Revelaremos los detalles y las complejidades de sus elaborados crímenes, y descubriremos cómo los llevaron ante la justicia. En este capítulo veremos la historia de Michael Hammond. Un estafador del milenio obsesionado por la fama que mintió, engañó, defraudó y aterrorizó a celebridades, miembros de la realeza y a cualquiera lo bastante desafortunado como para cruzarse en su camino, con el fin de ganar dinero y alimentar su insaciable deseo de poder, fama y mala reputación. Yo describiría a Michael Hammond como un estafador narcisista. Hammond fue uno de los más grandes mentirosos con los que me he topado en 25 años de carrera en derecho penal. Era alguien que no estafaba necesariamente por dinero. Tenía una necesidad más profunda. Michael Hammond despreciaba las vidas que dañó y que puso en peligro. Era un hombre que vivía una doble vida, y haría cualquier cosa para sentirse importante y poderoso. Lo describí como alguien malvado y perverso. Lo guiaba su propio ego. He visto cómo manipulaba la mente de las personas. Michael Edward Hammond nació en East Soxess en diciembre de 1968. Era hijo único de una familia de clase trabajadora. Su crianza no fue nada del otro mundo. Era hijo de un interiorista de Bex Hill on Sea. A corta edad, estuvo involucrado en robos a tiendas, entre otras actividades. El comportamiento delictivo de Hammond marcó su juventud. Fue expulsado de la escuela, y a los 18 años Hammond experimentó por primera vez con el personaje que se convertiría en su adicción y en su perdición. Se hacía pasar por policía. En 1987, Hammond llamó a la policía y afirmó ser un agente del Departamento de Investigaciones Criminales para pedir un número de teléfono privado. Sus mentiras salieron a la luz y fue detenido, multado y condenado a trabajos comunitarios. Un mes después, Hammond se encontraba otra vez en el tribunal con 74 cargos a su nombre, a los que se sumaban otros 30 delitos. El gran número de cargos incluía fraude y robo, pero la pena privativa de libertad que le pusieron ni siquiera lo hizo entrar en razón. Cuando lo liberaron en 1989, su carrera delictiva volvió a florecer. Falsificó documentos para conseguir un porche de forma ilegal. En sus primeras estafas, consiguió hacerse con un porche, y lo hizo robando una hoja de papel con membrete de la oficina de alguien. Utilizó el papel membretado para falsificar un documento en el que decía que era director y fideicomisario de una empresa. Mediante un nombre falso, la carta le sirvió para abrir una cuenta bancaria con un sobregiro de 10.000 libras. Y con eso compró el porche. Es increíble lo que se puede conseguir con un encabezado falso en un trozo de papel. Michael Edward Hammond había pasado de ser un delincuente juvenil a un delincuente hecho y derecho. Pero su conducta implacable y despreciable iba de la mano con una extraña aspiración personal de parecer alguien importante y de alta posición social, aunque tuviera una obsesión insaciable e inmoral por el delito. Por alguna razón, siempre se sintió muy avergonzado de su origen. Creo que ese fue un factor en su decisión de tener un apellido compuesto. Por extraño que parezca, eso es común en muchos estafadores. Hubo un hombre llamado Guy de Montfort que se dio a sí mismo ese nombre tan llamativo, pero en realidad se llamaba Graham Lover y era de Dartford Kent. Él también era de origen humilde. Un origen humilde siempre parece ser un factor en estas cosas. Y tienen el extraño deseo de ser más importantes de lo que sienten que son. Creo que Michael Hammond era definitivamente un narcisista. Los narcisistas son personas que se la pasan fantasiando, y en esas fantasías se proyectan como famosos o especiales, o personas superiores y mejores que otras. Suelen ser increíblemente arrogantes, pero también pueden ser muy simpáticos y lograr grandes cosas. Su nombre real era Michael Hammond. Su segundo nombre es Arward, así que su nombre es Michael Edward Hammond. Simplemente le añadió una S al Arward y un guión para tener dos apellidos, porque tal vez pensó que eso le daría elegancia. No siempre lo que más les importa es incrementar el dinero que tienen en la cuenta bancaria. A veces el objetivo principal es tener poder y control, y simplemente llevar ese tipo de estilo de vida de fantasía que mucha gente quiere, pero que él obtuvo obviamente de una manera muy diferente. Hammond estaba obsesionado con el mundo de los famosos, al cual deseaba entrar desesperadamente. Y su carisma lo ayudó a hacerse un hueco en la escena londinense. Nadie que lo conociera en estos eventos glamorosos podría haberse imaginado el lado oscuro y siniestro que escondía este impredecible estafador. En realidad Hammond era un empresario frustrado que alguna vez fue agente inmobiliario y estaba muy endeudado. Tenía un gran historial delictivo y se ganaba la vida haciendo trabajos de consultoría como independiente. Pero exitosamente lograba venderse a la alta sociedad londinense como Playboy millonario, productor de cine y estrella de televisión. Michael tenía una idea de dónde quería llegar en la vida y utilizó el camino de la fama para lograrlo. Creo que cuando estás en una fiesta con muchas celebridades y te acercas a un famoso y le dices, hola, qué alegría verte. La persona famosa tiende a suponer que quizás se conocieron en algún lado, pero no quiere montar una escena y te responde, encantado de verte. Y tal vez acepte sacarse una foto y tenga una conversación contigo. Los famosos son muy vulnerables. Hammond explotó muy bien esta vulnerabilidad en 2001 cuando se coló en los National Television Awards. Hammond apuntó contra el actor que hacía su debut en la novela Coronation Street, Scott Wright, cuya figura estaba en ascenso. Él no sabía que estaba tratando con un criminal consumado y estafador. Me nominaron para un premio al actor debutante más popular. Yo me encontraba deambulando por ahí un poco aturdido por todo lo que sucedía. Y de entre la multitud, un tipo simplemente se acercó y dijo, Scottie. Y yo le dije, hola. Y dijo, hace años que no te veo, desde que trabajamos juntos en Sky. Y yo dije, cierto. Y como soy muy educado le di la mano y lo saludé. Me dijo, ¿te traigo una bebida? Le dije que sí. Nos tomamos algo y él estaba con unas chicas, lo cual estaba muy bien. Luego salimos y nos estaba esperando una Range Rover con conductor personal, y eso me pareció impresionante. Entonces pensé, ¿sabes qué? Me voy a ir con él y las chicas. Y eso hicimos. Y así fue como lo conocí. Pero ¿sabes qué? Ahora sabiendo lo que sé, me doy cuenta de que nunca nos habíamos visto. Seguro me vio unos momentos antes en la pantalla cuando dijeron mis nominaciones. Alguien se muestra muy amable contigo y parece conocerte, así que piensas que tal vez lo conociste antes pero no lo recuerdas. Y no quieres ser grosero. Y por ese medio, puede ganarse tu confianza muy rápidamente y manipular a la gente. A pesar de su doble vida, en la que compaginaba la delincuencia con la fama, Michael Edwards Hammond tenía la misión de moverse en los mismos círculos que los rostros más famosos del mundo. De alguna manera conseguía que entráramos a todas las fiestas, a las zonas VIP y a los lugares exclusivos dentro de las discotecas. Hablaba con mucha gente que lograba presentarle a Britney Spears, a Tom Cruise y muchos más. No sé cómo lo hacía. Seguro lo lograba a través del poder de la palabra. Hammond parecía ser el tipo de persona que es obviamente muy elocuente, muy amable y con el que es muy fácil llevársela bien. Es muy claro que tiene el don de la palabra porque es capaz de entablar una conversación con cualquiera. Mientras que a muchos de nosotros nos costaría bastante acercarnos y hablar con una celebridad si nos encontráramos con una frente a frente. Él no parece tener ningún problema con eso. De hecho se sacó una foto con Alton John. Aunque posteriormente hablé con David Furnish sobre esto y Alton John no recordaba haberlo conocido. Uno de mis actores favoritos más renombrados a nivel mundial que pude conocer en estos estrenos fue Tom, conocí a Tom Hanks, es un tipo muy agradable. Se me acercó y me dijo, me gusta tu camiseta. Y yo le dije, y a mí tu carrera, ¿cambiamos? Eso le hizo mucha gracia. Pero creo que no habría tenido la oportunidad de hablar con alguien como él si no fuera por la capacidad de persuasión de Michael. Y creo que el hecho de que fuera capaz de codearse con gente como Tom Hanks, Robin Williams, Steven Spielberg, Hugh Hefner, y el jefe de la mayor agencia de talentos de Hollywood, demuestra que Michael sabía cómo persuadir a las personas. Era muy bueno haciéndole creer a la gente que estaba diciendo la verdad. Y si andas en esos círculos vas a conocer gente, lo que dificulta separar la realidad de la fantasía. Podemos decir con confianza que en su propia mente, no había tal separación. Probablemente vivía en un mundo de fantasía y era incapaz de distinguir entre ambos mundos. A continuación, las insaciables ganas de Hammond de ser reconocido alcanza nuevos niveles cuando decide cambiar la realeza de Hollywood por la monarquía británica. Iremos a un campo de polo con el príncipe Carlos y sus hijos. Michael Hammond fue el estafador del milenio. No buscaba solamente dinero, sino que además anhelaba fama y atención. Vivimos en una época donde la fama es muy importante. No eres nadie, a menos que salgas en los periódicos. Estaba obsesionado con la cultura de la fama. Él quería esa dosis de fama inmediata. Él creó ese personaje solamente para sentirse importante. Y ser una celebridad hoy en día es una forma de ser importante. Michael Hammond jugaba al juego de la fama, y como el estafador que era, hacía trampa. Sabía que si quería hacerse famoso, tendría que tener a la prensa británica de su lado. Parece que llegó al punto en el que ya estaba claro que se relacionaba con celebridades, así que decidió dar un paso más allá y empezó a acercarse a periódicos y revistas con historias para atraer atención sobre su imagen. Es una gran habilidad. A menudo trabajaba con periodistas y llamaba a los periódicos, sobre todo cuando sentía que tenía una gran historia que contar. Cuando pensamos en un estafador, pensamos en alguien que está motivado por el dinero, pero eso suele estar acompañado de una necesidad emocional que la persona satisface. La necesidad de Michael Hammond era llamar la atención. Su necesidad fundamental era que le prestaran mucha atención, y que la gente pensara que era especial. Esa era su motivación. Su motivación no era el dinero sino la relevancia. Tener algún tipo de validación de sí mismo como ser humano. La fama era una de las obsesiones de Hammond, y la utilizaba a su manera para alimentar su adicción a parecer importante y llamar la atención. Desde el momento en que logró infiltrarse en el mundo del espectáculo, Hammond aseguró el éxito de sus retorcidos objetivos al enviarle a la prensa con frecuencia chismes falsos para darse a conocer. Su primera víctima fue Caroline Stambury, a quien la prensa había relacionado sentimentalmente con el príncipe Andrés. La prensa decía que el príncipe le había robado la novia a Michael Hammond. Pero obviamente Hammond se lo había inventado todo, y les había contado sus mentiras a los periódicos. Cuando se empezó a rumorear que Caroline Stambury salía con el príncipe Andrés, Michael llamó a un periódico con el que tuvo una larga entrevista. En ella, y al igual que en sus inicios, se describía a Michael como un hombre de negocios millonario. Y en esta entrevista, él decía que él hizo que Caroline y el príncipe Andrés se conocieran, y que él fue el punto de partida del romance. Que básicamente él era una figura importante y ese tipo de cosas, y que no le preocupaba que el príncipe Andrés saliera con la mujer con la que él salía. Y aunque ella negó enérgicamente tener algo que ver con él, probablemente lo conocía, pero no creo que haya pasado algo. Y Caroline Stambury no fue la única mujer de alto perfil que Michael Hammond usó para mentir al decir que había tenido una relación con ella, y sobre la que vendió historias falsas a la prensa sensacionalista sobre relaciones románticas que nunca tuvo. Sé que también ha inventado historias con Danny Menard, Jordan, Vanessa O'Reco, y con muchas otras mujeres. Me gustaría que conste que nunca me acosté con Michael Hammond, aunque en realidad él jamás afirmaría haberse acostado conmigo porque no soy famosa. No soy Danny Menard, ni mucho menos Jordan. Él hubiese querido poder acostarse o haber tenido relaciones con esas mujeres. Aunque de hecho, esta fue una muy buena manera de obtener la atención de los medios, porque los periódicos dominicales le creyeron esta historia, a pesar de que tenía muy pocas pruebas de ello. Los medios le anunciaron a todo el mundo que él estaba afirmando haber tenido esas relaciones, aunque la verdad era que ni sabían quién era él. Todas me dijeron que no se habían acostado con él. Y supongo que el momento en que me di cuenta de cómo operaba y el tipo de persona que era, fue cuando me mostró un álbum que tenía donde había recortado y pegado todas las notas de prensa que hablaban de él. El ex actor de Coronation Street, Scott Wright, había empezado a pasar tiempo con Michael Hammond cuando visitaba Londres. Y en una ocasión, Hammond tenía muchas ganas de que Scott viera sus logros en la prensa en su apartamento en Docklands. Michael guardaba todas las notas de prensa y artículos de las revistas de espectáculos en un álbum. Para Michael solo existía la fama. Todo se trataba de eso. Y esa fue mi primera impresión cuando entré a su apartamento. Estaba lleno de fotos suyas con gente famosa. Y en cuanto al álbum de recortes, me parece que era una locura. Era increíble. Otra persona que pasó tiempo con Michael Hammond fue el manager de famosos, Jonathan Sallit. Jonathan conoció a Hammond en el mundo del espectáculo, y fueron amigos por un tiempo. En una ocasión, Jonathan almorzó con Hammond en el famoso restaurante Ivy de Londres. A ellos se les unieron un importante agente de Hollywood y Tara Palmer Tomkinson. Hablé con Tara varias veces. Es una chica encantadora y muy sensata. Y estaba bastante claro, debido a la relación entre Tara y el agente de alto perfil de Hollywood y Michael, que había cierto grado de amistad entre ellos. Como descubrí más tarde, él no era tan cercano a ellos como yo pensaba, pero sí era muy bueno aparentando serlo. De hecho, funcionó también al revés, porque creo que Tara pensó que yo era más cercano a Michael de lo que en realidad era. Y cuando terminamos de comer y Tara debía irse, Michael, como todo un caballero o haciéndose pasar como uno, acompañó a Tara hasta la puerta. Al salir del restaurante hacia la calle, él puso su brazo sobre el hombro de ella para ayudarle con el abrigo, y había como un millón de paparazzis. Pero a la hora del almuerzo en el Ivy no suelen haber muchos paparazzis, a menos de que estén invitados. No sé quién les avisó a los paparazzis ese día. Todo lo que sé es que Michael Hammond acompañó a Tara a la puerta, y al abrirse la puerta cuando Tara salía a la calle, Michael tenía el brazo en el hombro de Tara. Esta fue una toma que captaron muchos paparazzis. Y unas horas más tarde, los periódicos estaban recibiendo montones de llamadas de una persona anónima que decía que Tara estaba en el Ivy con un nuevo novio, y la foto que tenían era la de Tara y Michael Hammond. Saquen sus conclusiones. Y luego estaba René Selueger. Saquen sus conclusiones. Me llamó desde Los Ángeles y me dijo, René y yo estamos formando un hogar juntos. Todo va muy bien. Ya sabes, lee el periódico. Así que fui y compré el Sunday Sport, porque normalmente aparecía en uno de esos, ya que eran el único periódico que hablaría de algo así. Y luego consiguió filtrarse a otros periódicos, de mejor calidad podríamos decir. Aparecía él con el brazo sobre el hombro de René Selueger, y decía que eran felices, y que se iban a casar, entre otras cosas. Su técnica consistía en irse de las fiestas justo en el momento en que ellas lo hacían. Seguro hizo eso con Selueger. Y por eso parecía que realmente estaba saliendo con ellas. Y luego por supuesto, llamaba a un periódico y contaba la historia. Alguien que estaba con él en ese momento me contó que él salió tras ella y que le dio un beso. Y vendió la historia al periódico. Era un genio. Michael Hammond ganaba pequeñas cantidades de dinero vendiendo historias, en las que decía que se acostaba con mujeres famosas. Algo que las mujeres en cuestión negaban rotundamente. Puede que las mentiras e historias de Hammond hayan engañado al mundo de las celebridades. Pero a medida que Scott Wright pasaba más tiempo con Hammond, la fachada del fiestero se desvanecía, y Scott se convertía en testigo de primera mano de su faceta de estafador. Obviamente nunca llegué a conocerlo realmente, porque se la pasaba diciendo mentiras todo el tiempo. A veces eran insignificantes. Pero una vez un taxista se metió delante de él. Michael estaba en su Range Rover, y se detuvo. Salió volando del vehículo, golpeó el parabrisas del taxi con el puño y le dijo al taxista que le iba a arrancar la cabeza. El taxista cerró todas las puertas del auto. Luego volvió a subirse al auto y casi choca el Range Rover. Nunca me había mostrado ese lado agresivo. Sé que lo hizo con un compañero una vez. Un compañero le dijo algo una vez, y él lo llamó y lo amenazó. Y Michael no es un tipo grande, pero nunca me hizo nada. Los alarmantes incidentes de los que fue testigo Scott Wright eran solo un indicio de la violencia y la crueldad que podía provenir de Hammond. En 1998, Hammond se hizo pasar por agente de policía por segunda vez. Increíblemente, se hizo pasar por agente de policía de una dependencia especial e intentó estafar a un camionero cuando tuvieron un accidente de tráfico. Fue condenado a seis meses de prisión, y no sería la última vez que iba a hacerse pasar por policía. Esta se convertiría en su obsesión. Sin embargo, cuando salió en libertad, su conducta delictiva fue de mal en peor. Fue detenido por lesiones personales tras agredir a una mujer por una plaza de estacionamiento. A simple vista veías que Hammond era una especie de payaso frívolo que se paseaba por las fiestas de los famosos, que era incapaz de lastimar a las personas y un poco fanfarrón. Hasta uno podía llegar a parecerle gracioso que haya engañado a esos famosos o que les haya tomado el pelo. Pero además de todo eso, tenía un lado más oscuro. Era muy temperamental, y no le importaba responder a situaciones de forma muy severa. Los narcisistas suelen tener episodios de furia incontrolables, y desde mi punto de vista el incidente del estacionamiento fue bastante revelador. Simplemente le habían pedido que moviera su auto. Pero para él, eso fue un gran insulto. ¿No sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a sugerir que eres más importante que yo, y que debería mover mi auto por ti? Y ahora nos queda muy claro que ese insulto a su ego y a su identidad desató una furia incontrolable dentro de su ser. Acabó teniendo un violento enfrentamiento por una plaza de estacionamiento. Hammond fue condenado a 120 horas de trabajos comunitarios y a pagar una multa de 866 libras por su brutal agresión. Y eso era solo la punta del iceberg. Increíblemente, con tan solo 30 años, este estafador profesional ya había sido condenado 102 veces, y entre ellas se incluían 48 cargos por fraude y 17 cargos por robo. Ninguno de los amigos famosos de Hammond podía saber o prever las nuevas profundidades a las que descendería su carrera delictiva en los años venideros. Michael Hammond había logrado colarse en la alfombra roja, en los tabloides, y había logrado codearse con las estrellas de Hollywood. Su estrategia como estafador dio sus frutos brevemente en 2002, cuando trabajó como presentador de chismes de famosos por un día para uno de los canales de Sky Sports. Hammond fue a filmar al castillo de Windsor, un lugar que más tarde se entrelazaría con su mala fama. Hammond consiguió mantener sus 102 condenas penales ocultas, y aquellos dentro de su círculo se convencieron aún más de la autenticidad de su persona cuando les ofreció la posibilidad de conocer a la familia real. Una vez cuando llevaba un año de conocerlo, me llamó y me dijo, ven a Watford, iremos a un campo de polo con el príncipe Carlos y sus hijos. Le dije, está bien, tenía que ir a Londres de todos modos, así que fui a Watford, y él tenía un conductor listo para recogernos. Todo se veía bien, estaba vestido muy elegante, con traje y todo. Fuimos al campo y allí estaban. Y yo quedé como, increíble, qué interesante. Luego me presentaron al príncipe Carlos, y él actuó como si lo conociera, como si fueran mejores amigos. No me parecía que el príncipe Carlos lo conociera, pero lo más interesante fue cuando dijo, vamos a saludar a mi amigo Wills. Y yo le dije, no te creo. Esto tiene que ser una broma porque estoy seguro de que no conoces al príncipe. Me miró y luego dijo, Wills, ¿cómo estás? ¿Cómo están las potras en St. Andrews? ¿Cómo te va en el amor? ¿Cómo va todo? ¿Cuándo nos vimos? ¿Catrina se llamaba? ¿Catrina es tu pájaro? No, y me quedé mirándole la cara al príncipe Guillermo. Él ni sabía quién era. Y luego se fue a hablar con el príncipe Harry, al que probablemente nunca había conocido antes, y me dejó con Guillermo, que obviamente no quería hablar conmigo. Apenas ahora me doy cuenta de algo sobre todas esas personas. Que de toda la gente que dijo que conocía seguro no conocía a nadie. Pero en 2002, tras un trabajo de un día como presentador, Michael Hammond tuvo un golpe de suerte, y con él, la oportunidad de dejar atrás las estafas. Le habían ofrecido un puesto de presentador como corresponsal en Hollywood en el principal programa diurno de Granada por ITV One, llamado, This Morning. Con el supuesto conocimiento de sus antecedentes penales, que se remontaba a su juventud y que incluían cargos por agresión, robo y suplantación de un agente de policía, Granada Televisión le ofreció a Hammond la oportunidad de hacerse famoso por derecho propio. Y con ello, la oportunidad de dejar en el pasado su comportamiento delictivo. Una decisión que más tarde iban a lamentar. Él había convencido a Granada para que le dieran la oportunidad de ir a Hollywood. Y le dije, ¿ellos conocen tus antecedentes? Y dijo que sí. De hecho, cuando me llamaron de Asuntos Jurídicos de Granada, me confirmaron que conocían sus antecedentes. Querían darle a Michael otra oportunidad y creían en él. A este punto, yo hubiera dicho, bueno, he engañado a todos durante años. Siempre me he salido con la mía. Pero ahora por fin encontré un trabajo que de cierta manera es apropiado para mi talento. Pero por supuesto eso no era suficiente. Tuvo que ir más allá. A la semana siguiente yo estaba de vacaciones en el sur de Francia tirado en la piscina. Cuando me llamó el jefe de Asuntos Jurídicos de Granada Televisión, me preguntó si sabía algo sobre algún tipo de fraude entre Michael y Air France, porque Air France iba a demandar a Granada. Y les respondí que no. Con el contrato de trabajo recién firmado, Hammond utilizaba fraudulentamente su nuevo trabajo como herramienta para estafar y aumentar su siempre hambriento ego. Falsificó una carta de la administración de Air France, la cual decía que él y sus acompañantes habían sido ascendidos a primera clase en su vuelo a Los Ángeles para iniciar su nueva carrera. La estafa funcionó durante el primer tramo del vuelo, pero en París, el personal empezó a sospechar y destapó la red de mentiras, y pronto se corrió la voz entre sus nuevos jefes de Granada Televisión. La necesidad de estafar de Hammond había arruinado su carrera antes de que incluso despegara. Cuando llegaron a París para hacer escala y continuar con el viaje hacia Los Ángeles, Air France ya se había dado cuenta de que no era una carta legítima del jefe de la empresa, y se armó un gran alboroto con discusiones y gritos. En pocas palabras, cuando llegaron a Los Ángeles, la relación entre Michael y el equipo de Granada fue de mal en peor, y en ese punto Granada cortó relaciones con él. No podían lidiar con Michael Hammond. Llegó hasta ahí a través de engaños, y lo tenía todo preparado, pero cometió un error garrafal al final. Una persona pensaría en lo estúpido que fue al arruinar esa buena fuente de ingresos, pero él no pensaba en las consecuencias. Eso es algo clásico en la psicología del estafador. A continuación veremos cómo Hammond alimenta su obsesión por la familia real y dirige su atención al terrorismo. Hammond empezó a llamar a la policía, con el fin de que investigaran y detuvieran por terrorismo a personas que eran totalmente inocentes. Michael Hammond es un estafador con un hambre profunda de fama, poder y atención. Era un auténtico fantaseador. Realmente creía que los papeles que interpretaba eran verdaderos. Lo más absurdo de esto es que Michael Hammond fue quien causó su propio fracaso, ya que era incapaz de reconocer lo que era correcto y lo que no. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué cosas podría haber conseguido si tan solo hubiera tenido un poco más de calma, si su ego no hubiera sido tan insaciable ni hubiera necesitado alimentarlo de una manera tan constante. Tras arruinar él mismo la oportunidad de su vida profesional como presentador de televisión, al intentar fraudulentamente obtener una clase más alta en un vuelo, Hammond regresó al Reino Unido y siguió colándose en estrenos y fiestas de famosos. Pero también cambió de táctica y adoptó toda una serie de personalidades diferentes. En cuanto a los papeles que adoptaba, siempre eran figuras de autoridad. Siempre eran policías, cirujanos, productores de cine. Creo que muchos de estos papeles se le ocurrían en el momento, seguramente con el fin de conquistar mujeres. Y en 2004, Hammond adoptó el audaz papel de un médico falso y llamaba cinco veces a la policía de forma compulsiva cuando estaba atascado en el tráfico londinense. Está en su auto, en el centro de Londres, y hay mucho tráfico. La gente común se quedaría sentada y lo aguantaría, pero claro, tratándose de él, tiene que hacer algo dramático. No sé si llevaba en el auto a una chica glamorosa a la que quería impresionar, pero ¿qué hace? Pues llama a la policía y dice que es un cirujano y que va en camino a realizar una operación para salvar la vida de una joven que padece una terrible enfermedad. En esta ocasión concreta, la policía le facilitó el paso a través del tráfico, creo que desde Wood Street, al este de Londres, hasta el hospital St. Thomas. Esto lo hacía simplemente para poder viajar por Londres, y para que cuando los demás lo vieran y notaran las luces encendidas y las sirenas sonando pensaran, sorprendente, debe de ser alguien muy importante. No se puede estar más loco por el poder. De hecho hizo eso en varias ocasiones, e incluso tenía la osadía de llamar a la policía al día siguiente y darles las gracias por su ayuda. Se hacía pasar por médico, cirujano y policía. Pero interpretar esos roles es algo bastante común para un estafador. A los estafadores les gustan los cargos con autoridad y ser respetados en la comunidad. Para ellos, es como el oxígeno. Es muy obvio que él necesita hacer esas cosas para sentirse importante o validado de alguna manera. Es imposible no sentir lástima por él. Nos queda claro que es alguien con demasiadas carencias y bastante patético. Pero Hammond no solo suplantaba médicos. Es extraño, pero también adoptaba la personalidad de funcionarios de la policía de alto rango. Parecía que la policía lo atraía y lo fascinaba, cosa que era algo inusual, ya que él era un estafador. A lo que voy es que la mayoría de los estafadores se mantienen alejados de la policía, pero a él le gustaba ponerse en contacto con ellos. Creo que gran parte del conocimiento que tenía de la policía, provenía del trato que tenía con algunos de sus agentes. Y algunos de los nombres que usaba eran los nombres de agentes que lo habían detenido anteriormente. Esto le ayudaba a saber quiénes eran y dónde estaban adscritos. Y mucha de la terminología que utilizaba era similar a la que se oía en series policíacas como The Bill. Hacerse pasar por policía no era un arma nueva en la artillería de estafador que tenía Michael Hammond. La primera vez que se hizo pasar por un agente de policía se remonta a 1987. Seguido de otra asombrosa ocasión en 1999, por la que cumplió seis meses en la prisión de Wandsworth. Pero entre septiembre de 2003 y agosto de 2004, la obsesión de Hammond por la policía y por hacerse pasar por agente de policía, finalmente se descontroló por completo. En total realizó 133 llamadas falsas a comisarías de todo el Reino Unido, lo cual es una cifra absurda. El señor Hammond se puso en contacto con la policía local del lugar donde vivía, y se le ocurrió decirles que había hombres armados afuera con escopetas, y que estaban intentando entrar a su domicilio. Y por supuesto la policía tiene que responder. No puedes hacer un juicio de valor en el momento y decir, esto obviamente parece mentira, así que no vamos a hacer nada. No, tienes que responder. Para eso está la policía. Así que la policía local, en conjunto con las Fuerzas Armadas, acudieron a su domicilio. Hablaron con el señor Hammond, que estaba parcialmente intoxicado, y abandonaron la zona. No se había descubierto ningún delito. No había beneficio económico. Entonces para la mayoría de nosotros es difícil entender por qué alguien haría eso. Pero se trata de poder y manipulación. De verse a uno mismo como mejor que los demás y poder controlar lo que hacen, manipular a la gente. Y está claro que él obtenía algún tipo de placer cuando hacía eso. De la misma manera que otras personas tal vez ven la televisión o juegan a las cartas, su idea de pasatiempo consistía en llamar a la policía, generalmente después de haber bebido un poco, y decir que había un agresor armado en su casa. Y de nuevo, la policía debía cumplir con su deber, responder a estos llamados y acudir con guardias armados para tratar de salvarlo. Y creo que lo que le pasaba es que se estaba volviendo menos inhibido. Se estaba volviendo menos calculador en la forma en que estafaba y manipulaba. Y en realidad, se estaba comportando de forma muy burda. Sus intentos de ganar algún tipo de atención pasaron a ser muy ordinarios y simples. El retorcido afán de Michael Hammond para conseguir atención se estaba descontrolando. A pesar de que seguía relacionándose con el mundo del espectáculo, no dejaba de delinquir. El 10 de febrero de 2004 lo detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol, y tan solo 10 días después, realizó su siguiente llamada falsa a la policía. Hammond volvió a contactar a la policía haciéndose pasar por un agente. Solo que esta vez había subido la apuesta y creó una alerta de seguridad nacional. Llamó a la policía y dijo que dos hombres negros estaban actuando de forma sospechosa en Dunning Street con armas de fuego. Se hizo pasar por agente de Trident, que es el cuerpo de policía que se ocupa específicamente de la delincuencia entre negros. Y dijo que vio en McDonald's, cerca del número 10 de Dunning Street, a un grupo de caballeros negros que él creía que estaban cometiendo un delito. Y esos chicos negros fueron registrados en el suelo a punta de pistola. A uno de ellos se lo llevaron en un vehículo policial y lo requisaron. Fue una experiencia muy aterradora para todos, y por supuesto, eran completamente inocentes. Obviamente, era algo muy peligroso. Alguien puede acabar recibiendo un disparo por error. Eso sin contar el tiempo y el esfuerzo que le toma a la policía. Alguien más podría haber necesitado a esos policías en ese mismo momento. Pero ellos simplemente no estaban disponibles porque estaban resolviéndolo de Hammond. En ese momento en específico, cuando llamaba a la policía, quería convencerse de que era alguien muy importante. ¿Qué puede ser más importante que alguien que le está avisando a la policía sobre un posible asunto de seguridad nacional? Él solo era capaz de enfocarse en su propia vida de fantasía. Y en su propia necesidad de ser alguien, alguien que fuera muy importante. Porque al final del día, ¿quién es Michael Hammond? Nadie. Era solo un don nadie. La implicación de eso es que para deleitarse realmente en su vida de fantasía, Michael Hammond tiene que ver los resultados de sus acciones. Solo para poder confirmar lo importante que es. Diez minutos después de hacer su perversa llamada a la policía, Hammond llamó por segunda vez, y dijo ser de la operación Trident, para confirmar que la unidad ya estaba en el lugar de los hechos. El caso parecía ser muy claro. Hammond veía cómo se desarrollaban sus retorcidas fantasías. Nunca se lo encontró en el lugar de los hechos. Aunque cabría especular que no tiene sentido hacerlo si no se va a observar, pero no había pruebas de que lo hiciera. Había evidencia de las llamadas compulsivas que hacía la policía. Algo que realizó durante los cuatro meses siguientes. Por extraños e infantiles que parezcan sus crímenes, estos eran reforzados por el consumo de alcohol, drogas y la necesidad de atención y poder, y sus actos delictivos eran cada vez más numerosos y estaban al borde de lo obsesivo. Pero como en el pasado, la necesidad de Michael Hammond de ser visto como alguien importante y que se mueve en los círculos sociales más altos, desató una reacción en cadena de acontecimientos que condujeron a su inevitable perdición. Una vez más, la obsesión de Hammond por la familia real pasó a primer plano y se propuso infiltrarse en el castillo de Windsor a base de mentiras y haciéndose pasar por agente de policía. El 17 de mayo de 2004, el señor Hammond contactó a la sala de control del castillo de Windsor y se identificó como el detective superintendente Simon Morgan. Dijo que estaba en compañía de dos amigos, que eran amigos famosos de los príncipes Harry y Guillermo, y que eran bien conocidos por el público y querían que se les permitiera el acceso a través de una entrada que no pudiera utilizar el público. El nombre del agente que decidió usar en ese momento era el nombre de un agente que recordaba del periódico. No se lo acababa de inventar. Normalmente utilizaba uno real, por eso en general era un estafador muy convincente. Y él se quedó en los jardines. En realidad no entró al castillo en casi una hora que estuvo allí. Y solo lo detuvieron cuando se lo vio a través de las cámaras de vigilancia con un comportamiento bastante extraño. Lo arrestaron en el castillo por hacerse pasar por un agente de policía, y también por obtener un servicio a través de engaños. Hammond fue trasladado a la estación de policía de Heathrow, donde lo interrogó el sargento Neil Young. Recuerdo que me acerqué al señor Hammond en la sala de detención. Me presenté y le dije que tendrían que tomarle las huellas dactilares, ya que es la práctica habitual para asegurarnos de que sabemos exactamente con quién estamos tratando. Y recuerdo que le pregunté al señor Hammond si alguna vez le habían tomado las huellas dactilares, y me contestó que no. Obviamente, en muy poco tiempo su verdadera identidad, que era Michael Hammond, salió a la luz junto con el hecho de que tenía más de 102 condenas que se remontaban hasta 1982. Y como era de esperar, sus huellas dactilares habían sido tomadas casi la misma cantidad de veces. Así que mi equipo y yo nos pusimos en la tarea de investigar los antecedentes del señor Hammond. Y fue ahí cuando descubrimos que este no era un hecho aislado y se había hecho pasar por agente de policía en muchas ocasiones. Lo habían atrapado, pero Michael Hammond no podía desprenderse de la fantasía de que era alguien importante. Dijo que era un famoso presentador de televisión. Recuerdo haber ido a investigar su domicilio y ver que había varias fotos en la pared. En algunas de ellas se lo veía acompañado por el príncipe Carlos. Chevy Chase era otro. En su agenda tenía los números de teléfono de Danny Minogue y Kylie Minogue, y también de un montón de celebridades de la televisión, con las que parecía tener alguna especie de conexión. Y una vez que estuvo bajo custodia policial, el teléfono móvil de Michael Hammond fue la clave para desvelar todo el alcance de su implacable y peligrosa estafa de 12 meses. Posteriormente revisaron los registros de su teléfono móvil y descubrieron que había realizado más de 133 llamadas a comisarías de todo el Reino Unido. Y las llamadas variaban considerablemente. Desde cualquier cosa relacionada con drogas o armas de fuego, hasta un incidente en el que alegaba que estaba siguiendo a un pedófilo. El incidente del castillo de Windsor se convirtió en noticia de primera plana, e irónicamente, Hammond se encontró por primera vez de forma legítima en el foco de la prensa. Pero Hammond no pudo evitar deleitarse en toda la atención de la prensa que recibía, y convertir su delito en un cuento fantástico cuando quedó en libertad bajo fianza. Hammond fue absolutamente implacable en cuanto a eso. De hecho, decidió continuar con su accionar a pesar de que ya se le había dicho que había estado malgastando el tiempo de la policía, y que nadie le creía ya sus historias patéticas. Tenía una necesidad muy grande de verse a sí mismo como alguien importante, y también necesitaba que los demás creyeran que él era importante. Se veía a sí mismo como un confidente de la familia real, un hombre que era más víctima que culpable, y un hombre que, de algún modo, le estaba haciendo un favor a la familia real, porque él creía que ese día puso al descubierto un punto débil en los dispositivos de seguridad de la familia real. Y además también afirmó que el príncipe Carlos y él ya habían hablado de este asunto. De hecho, Carlos le había insinuado que los miembros del servicio especial aéreo deberían participar en la protección de la familia real. Se trataba de información que tal vez obtuvo de las notas periodísticas acerca de la opinión que tenía Charles respecto a su seguridad. Y por supuesto, también surgía de una necesidad continua y eterna que tenía de verse a sí mismo como el héroe del momento. Era alguien con una necesidad tan profunda, que no importaba lo que le dijeras, era totalmente irrelevante. Podías ser directo y decirle, no Michael, no eres importante, no te creemos, y él no sería capaz de aceptarlo, no sería capaz de afrontarlo, porque para poder hacer eso, tendría que aceptar que es un don nadie, y eso hubiera hecho que se derrumbase. A continuación, mientras se encuentra en libertad bajo fianza, el comportamiento de Hammond se vuelve aún más peligroso y pone en riesgo la vida de una familia inocente. Dedujo que el caballero y su familia estaban relacionados con Al Qaeda, y que estaban ingresando contrabando al país y había posibles amenazas de bomba. La carrera de estafador de Michael Hammond se resumió en estafar a la policía y al mundo de las celebridades en partes iguales. Desde el principio, estaba más que claro que no parecía tener ese sentido del bien y del mal. Ser mentiroso no implica infringir la ley, pero luego, Michael se dedicó a eso. Vimos como el lado oscuro de Hammond pasó del mundo de los famosos al mundo de la policía. Era alguien que no contaba con una identidad propia. Era algo fluido y cambiante. En 2004, las mentiras de Michael Hammond salieron a la luz cuando se hizo pasar por policía para entrar al castillo de Windsor. A pesar de hacer un sinfín de llamadas falsas y potencialmente mortales a la policía, aún no había dejado de acechar el mundo de los famosos. Sorprendentemente, menos de una semana después de quedar en libertad bajo fianza, Hammond se centró en su siguiente evento de celebridades, el evento benéfico Soccer 6. Compró indumentaria deportiva y logró entrar a un equipo a través de engaños. Los organizadores no lo habían invitado al evento y estaban desconcertados por la presencia del recién liberado delincuente. Cualquiera que no tenga un trastorno narcisista de la personalidad, se sentiría increíblemente avergonzado y probablemente se aislaría. Pero lo que hizo él fue colarse en un partido de fútbol benéfico. No lo habían invitado y simplemente se presentó con equipamiento completo. ¿Por qué haría algo así? A pesar de que un agente de la policía le hubiese dicho a Michael, amigo, estás arrestado, no está bien que te comportes de esta manera. Él seguía persiguiendo implacablemente esa fama que tanto deseaba. Pero no todas sus estafas eran frívolas. A pesar de estar en libertad bajo fianza, una vez más reveló su lado oscuro y realizó lo que fue su estafa policial más despiadada. Luego en julio de 2004, Chamond se subió a un ferry en el que fue a Francia y luego regresó. En ambos viajes, llamó a la policía y dijo ser agente de la Interpol. Y en una ocasión acusó a una familia, a una familia iraquí que estaba en el ferry, de ser representantes de Al Qaeda. Chamond llevaba puesto un auricular. Abrió su chaqueta rápidamente para mostrarme que tenía un tipo de radio. Dijo que ya había estado en contacto con el Servicio de Inmigración del Reino Unido con sede en Croydon. Lo cual es real. Esa institución tiene su sede allí. Tenía todo bien calculado. Dedujo que el caballero y su familia estaban relacionados con Al Qaeda y que estaban ingresando contrabando al país y había posibles amenazas de bomba. Se imaginarán que esto desencadenó una alerta de seguridad. Y la pobre familia, que insisto una vez más, era totalmente inocente, fue requisada y detenida. Los niños estaban alterados. Así que teníamos a Hammond otra vez manipulando la verdad. Es decir, el entorno, el hecho de que Al Qaeda estaba en las noticias en ese momento. Y él jugó con el temor de la gente y con el estado de alerta de la policía con el fin de angustiar a esa familia de forma extrema. Se podría decir que había un elemento racista en relación con las personas a las que solía elegir como objetivos, a las que intentaba hacerles pasar un mal momento. Hacía eso mientras estaba en libertad bajo fianza por la incursión en el castillo de Windsor. La policía no tardó en darse cuenta de que su supuesto informante de la Interpol era el estafador en serie Hammond, que en ese momento estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio por el incidente del castillo de Windsor. Y el 4 de febrero de 2005 llegó por fin la cita de Michael Hammond ante el tribunal para enfrentarse a los últimos cargos presentados en su contra de una inagotable carrera delictiva. Me atrevería a decir que las pruebas en contra del señor Hammond eran abrumadoras en todos los incidentes que habíamos investigado. En cuanto al número de delitos que había cometido, se mencionaron 102 condenas anteriores. Si te soy sincero, creo que esa era la punta del iceberg, porque probablemente hizo muchas otras cosas más. El hecho de que aceptara todo sugiere que probablemente había cometido más delitos. Hammond se declaró culpable del cargo de alteración del orden público, y pidió que se tuvieran en cuenta los otros 16 cargos relacionados con sus llamadas falsas a la policía. A pesar de que sus retorcidas fantasías fueron reveladas al público, Hammond se deleitaba con la atención. Es raro pero creo que Hammond lo disfrutó por un tiempo. Finalmente se había subido a un escenario en donde mucha gente lo estaba mirando, y me dio la impresión de que se había arreglado bastante. Su cabello se veía impecable, y parecía disfrutar el momento. Creo que en el fondo era un actor frustrado, y ahí estaba de nuevo interpretando un papel. Tenía una audiencia. Pero un miembro del público de Hammond no disfrutó de la actuación. El juez se lo tomó muy en serio y no le hacía ninguna gracia lo que pasaba. Creo que muchos de los periodistas que cubrieron el evento, muchos de los reportajes que se vieron en los periódicos, mostraron que había cierta ligereza entre los periodistas que estaban allí, porque les parecía un caso bastante entretenido, por los nombres ilustres que se mencionaban y demás. Así que hubo una ligera desconexión entre el juez y la gente de los medios. Al sentenciar a Hammond, el juez llamó la atención sobre lo aterrador que es cuando los agentes de policía sacan armas de fuego en público. Y lo aterrador que resulta no solo para las personas con las que se están enfrentando, sino también para todos los demás. No es como en las películas. Estas son armas reales, cargadas con balas reales, y apuntadas a seres humanos de carne y hueso. Y debe de haber sido enormemente aterrador para estas personas, que recalco, eran completa y absolutamente inocentes. Antes de condenarlo a cuatro años y medio de prisión, el juez reconoció que Hammond necesitaba ayuda psicológica, pero no tuvo más remedio que imponerle una pena privativa de libertad debido a la gravedad de los delitos que había cometido. También comentó que el deseo de Hammond de ejercer el poder y llamar la atención, se veía sin duda alguna potenciado por su consumo excesivo de alcohol y tranquilizantes. Dirigiéndose directamente a Hammond, el juez también declaró. Aparte de la angustia y el miedo que debe haberle causado a estas personas, usted creó el riesgo de algo mucho peor. Usted no sabía cómo iban a reaccionar las personas involucradas en los hechos. Y por muy bien entrenados o disciplinados que estén los agentes armados, la necesidad de portar y sacar un arma cargada en tales circunstancias, conlleva inevitablemente el riesgo de que una acción o una reacción puedan ser malinterpretadas. Lo que podría resultar en consecuencias trágicas. Afortunadamente, eso no ocurrió. Pero usted no tenía forma de saber qué podría haber pasado. Enviaron a Michael Hammond a la prisión de Mount, en Hemel Hempstead. Lo más triste de la historia de Michael Hammond es que era talentoso, y si hubiera puesto sus energías y su tiempo en el talento natural que tenía, podría haber tenido éxito. Yo imagino que lo que lo emocionaba era tener la oportunidad de ejercer cierto grado de poder. Podía fingir que era un hombre importante. Hizo que un montón de gente corriera de un lado a otro como resultado de las acciones y órdenes que él les dio. Por lo que sé, en lo que a investigaciones se refiere, el alcance de los diversos engaños que el señor Hammond llevó a cabo durante ese periodo, no tenía precedentes. Estoy seguro de que este hombre seguirá cometiendo más delitos antes de que termine su vida. Es algo natural para él, y lamentablemente no lo puede evitar. Creo que esta no será la última vez que tengamos noticias de él. Como se esperaba y fiel a su costumbre, luego de ser liberado de la cárcel por el incidente del castillo de Windsor, Hammond volvió a reincidir. El 27 de marzo de 2008, Michael Hammond entró a la estación de metro de Kensington en Londres y empezó a gritar Al Qaeda y a fingir que llevaba una bomba en su bolso. Lo que sembró el miedo entre la gran multitud que se encontraba en la plataforma. En septiembre de 2008, ante el Tribunal de la Corona de Blackfriars, se declaró culpable de comunicar información falsa sobre una amenaza de bomba y de dar un mensaje falso con la intención de causar molestias. Así que fue condenado a tres años de prisión. Y las autoridades esperan que haya aprendido la lección.